El Nacielo de los Juegos, el Nacielo de los Juegos, y que chingue su mano en frío. El Nacielo de los Juegos, el Nacielo de los Juegos, y que chingue su mano en frío. Tomándome paso las horas de los millares, de mis árboles, porque fallé. Tomando y tomando como lo hice con tu vida, perdóname, amor. Y por eso, dominando el temor de hablar la gracia. Tomando y tomando como lo hice con tu vida. Tomando y tomando como lo hice con tu vida. Tomando y tomando como lo hice con tu vida. Tomando y tomando como lo hice con tu vida. Tomando, amor. Tomando, amor.